El tema de la tributación es absolutamente delicado, por eso los empresarios deben ponerle muchísimo cuidado a ese aspecto porque un mal manejo los puede llevar inclusive a la cárcel. Vamos a hablar con Mauricio Ochoa sobre este interesante tema. Mauricio Ochoa es el socio de RCM en dos temas fundamentales, la parte legal y la de impuestos. RCM es la sexta consultora más grande del mundo en temas empresariales. Bienvenido Mauricio. Gracias Juan por invitarnos a este programa tan importante, hablar de dos temas que hay veces pasan desapercibidos para los empresarios pero sé que son de su mayor inquietud en la actualidad. Vamos a hablar inicialmente sobre lo que tiene que ver con evasión y ilusión, que usted además nos explique cuál es esa diferencia y cómo es que la normativa reciente se ha endurecido. La evasión y la ilusión, Juan, tienen unos aspectos que las distinguen. Evadir es conociendo que la norma existe, sabiendo que el hecho generador graba un determinado fenómeno. Por ejemplo, aquel quien sepa que vende un producto grabado con impuestos sobre las ventas y no cobra el impuesto sobre las ventas, el IVA, ese señor está evadiendo. La ilusión es un término distinto y es, utilizando normas existentes, normas que le puedan servir para que no esté grabado ese determinado artículo, para que no esté grabado con impuesto de renta esa operación, la persona usa esas normas para encubrir una verdadera operación. Por ejemplo, dice que lo que hizo fue dar un sufructo sobre un bien cuando lo que hace es venderlo. Dice que lo que hizo fue una exisión de una compañía cuando lo que quería hacer era vender la compañía. Es decir, utiliza normas que sí están vigentes, que le permiten que eso no esté grabado para simplemente encubrir una operación con otra. En ese caso es eludir. En ese caso no está evadiendo el impuesto, está eludiendo, está haciéndole un quite con una determinada norma. Y entonces, doctor Mauricio, ¿qué fue lo que pasó reciente que hace que se endurezcan las normas sobre las personas que no le ponen mucho cuidado al tema de los impuestos? Hay dos cosas relevantes, doctor Juan, que van a suceder. La primera situación es que, a partir del año 2012 y ahora durísimo, en el año 2016, se penaliza todo el tema de la evasión fiscal. Y hay una norma, ya digamos, de carácter sustancial que le permite a la administración de impuestos incluso desconocer ciertas operaciones, tanto para la evasión como para la ilusión, lo que se ha denominado las normas antiabuso. Desde el año 2012 y anteriores se venía penalizando el tema del IVA y la retención en la fuente que se recaudaban y no se pagaban. Ahora, desde el año 2016, se está penalizando también el hecho de usted no cobrar el IVA, no cobrar el impuesto al consumo. Es decir, usted nunca lo ha recibido, simplemente no lo está cobrando. Al no cobrar el impuesto al consumo, al no cobrar el IVA, automáticamente usted comete un delito. Y ese delito es penalizado con cárcel, con prisión. Hasta que usted o pague el impuesto, las sanciones o los intereses, o no pagándolo, pues purgará toda la pena de prisión contenida en la norma penal. Y a eso, doctor Mauricio, se suma el tema de que ya haya mucha más cooperación entre los países para el intercambio de información tributaria. Existen en este momento, doctor Juan, dos estándares internacionales para el reporte de información. Uno de los Estados Unidos, denominado FACTA, y el otro estándar por los países de la OCDE, que es el CRS. Son sistemas de reportes estándar de información internacional tributaria, que ya empezaron a hacer sus reportes. En el año 2017, todos los países, digamos, primerizos en esta función, con los Estados Unidos y la OCDE, empezaron a transmitir la información y ahora en el año 2018 la van a transmitir absolutamente todos, incluso entre ellos Colombia. Ahora las dificultades son más de índole tecnológica en la transmisión, cosas como la seguridad de los servidores, la información de ciertos ciudadanos, etcétera, etcétera, se están, digamos, adecuando y acoplando las administraciones tributarias. Pero es muy posible que a partir del año 2018, cualquier persona que tenga inversiones en otros países del mundo, que no las tenga reportadas en Colombia, ahora los otros países del mundo le van a reportar a la DIAN qué ciudadanos colombianos, qué residentes fiscales colombianos tienen inversiones en el resto de los países. Y si este ciudadano no los ha declarado en Colombia y tienen cierto monto importante, esas inversiones, esos activos, también es un delito en Colombia el hecho de tener activos omitidos, fuera de los impuestos, sanciones e intereses a los que va a tener lugar por no haber declarado estos activos y estas rentas. Bueno, y ahora lo que hay que contar es que justamente en la ciudad de Medellín va a haber un evento muy importante para tratar estos temas y otros que son muy importantes alrededor del tema de la tributación. Sí, Juan, RSM trae expertos internacionales para hablar sobre estos temas y también nacionales. El próximo 29 de mayo, desde las 7 y media de la mañana, en el centro de eventos El Tesoro, estaremos hablando de tres temas muy importantes. El primer tema es la tributación internacional y el intercambio de información. El segundo tema es esta lucha entre las normas contables colombianas y la tributación y las normas contables internacionales. Y vamos a hablar de esto que estuvimos en esta charla, de la penalización que ahora es fuerte tanto para los activos omitidos como para el IVA, como para el impuesto al consumo y la retención en la fuente en caso de no pagarlo. Este evento es patrocinado por Ochoa Consultores y RSM. Es gratuito. Los invitamos a que todos se inscriban en el link que pueden descargar en tu página web y en todas tus emisiones. Y simplemente se inscriben, nos acompañan al evento y aprenden o conocen un poco de tan importantes temas. Es abierto para todos los empresarios, para los contadores públicos y los abogados. Doctor Mauricio, muchísimas gracias por acompañarnos además con esos temas tan interesantes. Gracias Juan por invitarnos a tu programa. Este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.